No me llegue Voy, make up No estar tan ansioso Ahora voy a usar este suero Platica, platica con el de al lado Cuando me despierto Ya les había hecho esto pero Me informé Es muy malo agarrar tu teléfono cuando te despiertas Como lo peor que puedes hacer Porque activas mil cosas En tu cerebro negativas A veces que te ve mucho más ansiedad todo el día Tu cerebro cuando despiertas está en un Estado como muy sensible Digamos, no sé si les ha pasado que ven un mensaje Y se vuelven a dormir y ya sueñan con eso Y se quedan como atormentados Aunque sea un mensaje que es una pendejada Que ni era el caso, es porque tu cerebro está muy sensible A esta hora, así que no vamos a agarrar El teléfono por la siguiente media hora mínimo Lo primero que me gusta hacer En una libreta, anoto diario al despertar Porque estoy agradecido Obviamente esto me hace empezar el día más positivo Viendo las cosas que tengo y no las que me faltan Que en nuestro cerebro es muy fácil que se vaya Lo que falta y eso es lo que luego nos da ansiedad Si luego no saben qué escribir Pues siempre está para agradecer Tu salud, que es lo más importante Que tu familia, tus seres queridos están bien Espero que estén bien Todo lo que sí tengas, techo, comida Las situaciones más específicas, literal, yo agradecido a veces Hoy no lo anoté Pero a veces pongo de que gracias porque dormí delicioso, ¿sabes? Es de que un placer de la vida Trabajo, tus amigos Lo que sea Vamos a ir al gimnasio Por lo cual solo me voy a echar agua en la cara No voy a hacer mi skincare ahorita Porque voy a sudar Dicen que no es tan bueno lavarte la cara en las mañanas Porque tienes como una grasa natural en la cara Que es buena Y a veces si no me la lavo otro día así Hoy sí me voy a lavar la cara Uso este del arroz Ay, perdón, estoy un poco de hueva Pero cuando me levanto No tengo energía, güey Ahorita vamos a ir al gym Este, encierro de hoy va a ser como Bien rutinas Esto es lo que hago diario No va a ser solo físico También siento que También como tipo lo de la libreta Y así les quiero enseñar como que hago para Mentalmente también Estar estable Que no siempre me funciona A veces que sí estoy, a veces que no Pero Creo que estos pequeños Hábitos hacen que sí me mantenga más Enfocado Ya Ok, tip número uno Para ir al gimnasio Va a sonar mamada Pero a mí me sirvió demasiado No sé cómo explicarlo Comprense ropa Cool y cómoda para el gym O sea, yo antes iba como En mis trapos O sea, es de que la ropa que Me daba igual sudar Es con la que iba al gym Porque me daba codo justo Güey, Lululemon Halo Son súper caros La neta sí es de que Dos mil pesos, ¿sabes? Obviamente no tienen que ser esas marcas Hay mil marcas más baratas Pero Siento que el tener tu ropa de ejercicio Que te guste Hasta te motiva Bueno, a mí me motivó Bueno, ahí Empecé a ir más seguido todavía Cuando Me compré mi ropa Esta playera, por ejemplo Güey, no pesa nada Es de que No me da nada de calor Entonces Está delicioso No sabe del calor Que está haciendo aquí De Ciudad de México Es que en tu cara Siempre me llevo a borrar el gym Porque como Como no me baño Antes de ir al gym En la mañana Pues Me veo culero Y no quiero mi pelo Así Oigan, vieron que ya tengo bigote Desde lo pasado Este me creció un buen Vamos a desayunar Baby, ya despierta Me he estado tomando Estas pastillas De Ginagre de manzana Estoy desayunando Diario lo mismo Literal Así que Les voy a mostrar Rápido A Juan no le gusta El salmón así ahumado Así que Nunca se desayuna Lo mismo que yo ¿Vas a hacer tu huevito? Sí A mí ya me asco el huevo Por alguna vez ¿Ya dijiste que no has lavado Tus platos? No, eso no lo dije También tomo carnitina Antes de ir al gym Mejor de todo Es que sabe deliciosa Así que Y vitamina C Para no enfermar Con mis amigas Alantro Juan Quería hablar un poco más Sobre lo de la libreta Güey, yo siento que muchas veces Yo Sí soy de fijarme mucho En lo que quiero O sea, soy una persona Con muchas metas Obviamente No porque jumbroso Pero el estar pensando Todo el tiempo En lo que quieres Te hace que sí 100% te olvides De todo lo bueno que tienes Y hace que tu energía Al universo No sea de Gratitud Sino como de Pues sí un poco Como de queja Necesito, necesito, necesito En vez de Gracias, ¿sabes? Es algo que a mí me cuesta mucho Porque sí sé mucho Pensar en el futuro Ansioso por el futuro Se podrá decir Y me ha servido mucho Lo de la libreta Justo por eso O sea, el simple hecho De empezar tu día Viendo todo lo bueno que tienes O sea, tienes que agradecer Todo lo que te ocurre O sea, una página entera A tu mamá A tu papá A tus mascotas Todo, güey Una película buena Que viste Que estás vivo No sé, siento que a veces Nos olvida mucho Y yo, bueno A mí mínimo Que venimos a la vida A vivir la vida O sea, a disfrutar De todo lo que tiene El mundo, güey Es un milagro Literal que estemos aquí El que hayas nacido El que exista El oxígeno La comida O sea, todo lo que conlleva El simple hecho Que estemos aquí Es un milagro Siento que nos pasamos Lo mayor del tiempo Como tratando De darle un significado A nuestras vidas O el éxito Y todas esas cosas Que obvio está bien Pero se nos olvida Que no vinimos a eso O sea, en mi opinión No vinimos a la tierra De que a dejar una marca De ser exitosos Es como Pues solo vinimos De ser felices A vivir la vida A experimentarla Y siento que Esos pequeños Como reminders A mí me ayudan Como a No estar tan ansioso De mi futuro Decir De que güey No vine a demostrarle Nada a nadie No vine a Obviamente tengo muchas metas Que quiero hacer Y las voy a cumplir Pero No vine a eso Solo vine a ser feliz Y disfrutar ¿Saben? Según yo Obviamente ya dicho eso Si tengo muchas metas Y cosas que quiero hacer Como todos Porque es parte de la vida También De ser feliz Y lograr propósitos Y viajar Y todas esas cosas No vienen gratis Pero Siento que es más como La actitud Hacia el universo De felicidad Y gratitud Que te va a traer Más cosas buenas A estar como ansioso Comparándose Todas esas energías Negativas Me voy a poner este Dior Que solo es como Para los ojos Aparte de que me quita las ojeras Es como muy fresco Literal Es como No diría que de menta O sea No, no es de menta Pero se siente así Como la menta Que te despierta ¿Saben? Y al ponérmelo aquí Me despierta Un poquito perfume Solo para Oler rico para mí Si sudo Y ya Vamos por un café Antes Diario voy por mi café Al mismo lugar Antes de ir al gym Porque me da como Energía Mucha Y hago mejor Gym Ya probé todos Los cafés De por donde vivo Y este es el mejor Por mucho Así que Si quieren un café rico Y aquí va Su pendejo Siempre a esperarlo Por el café Este Va a ser un latte Por favor Si Con leche de avena Y azúcar Moscada Por favor Dije que le iba a hacer Unos ángulos chingones Baby pero convive Con los demás Platica Platica con el de al lado Pediste otro Porque me hace daño Hoy lo pedí frío Porque si hace mucho calor Pero es lo más delicioso De verdad es el mejor café de México Y no No me están pagando Claro que me cobraron esto Bueno Fueron a collab Con esos Que diario me gasto Mis 80 pesitos En el café Como era Hay que hacerlo Cabrón ¿Ya viste eso? Sigue Un marciano ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala De un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala De un vuelo de taca Yo creo que ya tenemos que parar Sigue, por favor Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingayos? ¿O es la sopa de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar? Ah, huevo, ¿qué? ¿Es la sopa? ¿Mantaste el barrio? Neta, qué pena vimos aquí en el Parque México Ustedes saben que yo soy un chico astérico Un chico de lana del rey Pero en el gimnasio sí es reggaeton O sea, si no No hago nada, obviamente Perreo, sucio Trap, cuerpo Oigan, intenté hacer una máquina que nunca había usado Y no pude Me humillé Espero que nadie me haya visto Ahí estoy haciendo cardio, siempre hago escalera Siempre en lo que hago cardio me pongo a ver algo en YouTube Estoy viendo a Lurna que me gusta mucho, era bailarina de ballet Y ahora hace vlogs Me tallo Se me pasa más rápido el cardio si estoy viendo un vlog o algo Siempre hagan cardio al final, es mejor Proteína obvio porque si no, no sirvió en nada ¿Qué tal, chica? Proteína shake Ya me bañé como pueden observar Les voy a enseñar como mi rutina ahora después de bañarme Cuando me baño, me lavo la cara con este jabón Es de cerave, es como para piel seca porque yo soy De piel, vean lo rojo que estoy O sea, la rutina de la letra más larga que tengo Es la de antes de dormir Ahí se me pongo como más sueros y esas cosas Ahorita no tanto pero igual se las voy a enseñar porque me la han pedido Lo que hago de nuevo Este es un... No sé, es que me lo digo donde me corto el pelo Pero este está como crema para que no se me esponje tanto el pelo Porque ya no uso gel Que antes usaba gel pero también es malón para el pelo y quedarse el calvo La letra tengo cero entradas Y yo, voy a presumirles No tengo nada de entradas pero mi papá sí Así que, como les decía La única parte que no me gusta que tengo como muy rojo siempre es esto Como arriba de mi bigote Que ahí sí me pongo tantito maquillaje Esto para los dos lados Voy make up Que no es muy bueno maquillarse O sea, la neta lo hago cuando tengo algo que hacer O cuando voy a grabar algo importante y así Pero obviamente en los días que no, pues no me pongo Porque te tapa los poros, ya saben Inviertan en ustedes, no me refiero a dinero También dinero Inviertan más tiempo en cuidarse Lo que les digo, comida, skin care Ejercicio, lo más importante, lo que más te libera Estrés, dopamina Oye, yo voy a ir a hacer ejercicio cuando me mudé a Ciudad de México Siempre he hecho mucho ejercicio porque soy bailarín Pero antes hacía mucho más Y cuando me mudé con diablos, wey Hace que dos años Yo elegí hacer ejercicio por completo Era de que pura peda Comíamos de la verga, o sea, asqueroso Todo mal Y me afectó en todo La piel, la autoestima En todo Y no por verme bien, les digo Pero simplemente son químicos que vienen de la mano a hacer ejercicio Y que no lo vas a conseguir si no haces ejercicio O sea Tal vez se la vi Luego es muy difícil obviamente Seguir con la rutina Y algo que me ha ayudado es de que Si fallas un día Ya sea comida Ya sea No fui al gimnasio Lo que sea En tus metas Entonces si quieres ser creador de contenido Un día que no subí contenido No pasa nada O sea, un día no pasa nada Pero siempre al día siguiente Digo, bueno, ya Porque a mí lo que me pasaba antes Es de que comía mal un día Y ahora de que, bueno Pues ya valió madres Y me seguía un mes, cabrón De que Entonces de que, bueno, da igual Todos somos humanos No somos perfectos Vamos en algún punto A romper la rutina Da igual, está bien Pero al día siguiente ya Y es para todo lo que quieras hacer En la escuela Ay, no sé si en la escuela Pero En tu trabajo En tus metas Si fallas un día no pasa nada Pero Un día Ya dos Se vuelve luego tres Y luego cuatro Entonces simplemente es de que X Un día, ¿sabes? Me voy a mamonear con mi Chapstick de Prada Mira lo hermoso que está Dejo que se me seque el pelo solito Así que va a tardar a que agarre como mi Va a tardar en que agarre como mi ondulado Que me gusta Porque Dejo que se seque solo Vamos a comer Oigan, efectivamente Le estoy haciendo como ya La parte de noche Ay, ¿por qué solo me da la luz así? Ah, me salté prácticamente todo el día Porque cada día es muy diferente Y les quiero enseñar como Rutinas que hago que me sirven Entonces Eso trataba el video No era un vlog Solo No era un vlog de mi día ¿Saben? Otra cosa que me sirve mucho Justo aquí en mi closet Cuando lo abro Aquí tengo mi vision board No les voy a enseñar Que es porque Tiene cosas que no quiero que sepan Pero Justo lo quise poner en un lugar Que si alguien entra No lo va a ver como tal Es como personal ¿Saben? Tengo todas estas frases Que pegué con Post-its Que son pues como tipo mantras Solo enfócate en hoy Pues frases que me ayudan ¿Saben? De que a diario leerlas Y decir Wey Ahora sí que son como mantras de vida Para Recordarme a mí Que todo está bien Y pues ponganlos donde los vean Todo lo que les he hecho hoy No es como que lo tienen que hacer Claramente Pero son cosas que me sirven A mí Pues ya solo nos queda Un skin care routine Que es el más largo Es el de la noche Siento que llevo todo el video En este formato Lo siento si ya saltaron Mucho skin care en este video En este sí Les voy a enseñar más productos Tengo un problema Ya solo me gusta estar en boxers Ando boxers todo el día En la noche prácticamente Me lavo la cara dos veces Primero Uso estos pads Que son no esterrotibilizables Eso me gusta Y me lavo la cara Con agua micelar Este es de Garnier No sé Siento que viviendo Sobre todo en Ciudad de México Y que ahorita no me sentía tanto Sí siento como Todo tan contaminado Y tan sucio Que siento que mi cara Se llena de mierda Todo el día Entonces me gusta darle Una buena limpiaduta Llegando Me salió un grano Y luego me la lavo otra vez Con este que ya les había enseñado Desde la B Pueden creer que yo antes No hacía nada de skin care Cuando era de telos No me Hace como dos años Literal empecé a usar skin care Antes solo me lavo la cara Con agua Y sorprendentemente No tenía acné ni nada Pero ya Ya jamás podría de qué hacer eso O sea nunca he tenido acné Me salen de repente granitos Obvio Normal Como a todos También es importante Creo que es obvio Pero esta rutina Creo que a mí me funciona Cada piel es súper diferente Digo si son productos Que puedo recomendar Porque los he usado Ya un buen rato Y no me pasa nada Si he visto buenos cambios En mi piel Ahora voy a usar Este suero Este es el de Estela o de Se llama Advanced Repair También me recomendaron A unas amigas Que tienen la piel Hermosa Así que Yo les confío todo Ponerse el suero En el cuello Para que de grandes No lo tengamos Todo arrugado Y por último Tenemos El minoxidil Porque como sabemos Me estoy dejando el ligote Me pongo En mi bigotito Y luego lo tengo Que estimular Eso sonó Sexual Tengo esta como Cosa No sé Como que abren los poros Para que salgan los vellos No entiendo bien Lo único malo Es que les digo Esto lo tengo yo muy rojo Y como que El minoxidil Me irrita todavía más Pero pues ahorita Estamos en operación Bigote Y lo dental Y no les enseñé Pero me compré Esta nueva cámara Está bien a gusto Porque se recarga Solita De que no necesita Tripié Y está chiquita Para llegar a todos lados Que precioso Voy a hacer los ruidos Más tiernos el bebé ¿Verdad que sí? Algo que me sirve Para relajarme Es justo Prenderme una velita E intentar leer O sea Obviamente veo el teléfono Como todos De que una hora Antes de dormir Pero Para que no sea el último Que vea el teléfono Y esté en mi mente Tan así Que luego me cuesta Quedarme dormido Me gusta leer un poco Digo un poco Porque neta Me da mucho sueño leer O sea Duermo Leo de que Diez páginas Gracias